El alcalde de San Diego solo recibió una semana de terapia para lidiar con el problema que tiene para tratar con mujeres y el que solo haya sido una semana de tratamiento generó inconformidad de un grupo que hoy abiertamente mostró su rechazo. Carlos González nos amplía. Metreos gigánticos de no querer que Bob Finner regrese a su puesto de trabajo fue sentido de un grupo de personas que luego de que el alcalde terminara temprano su terapia de comportamiento se reunieron en la plaza adyacente al cabildo de San Diego para alzar su voz. Él no tiene vergüenza, él quiere hacer lo que él quiere y es un problema muy grande para la ciudad de San Diego. Hablaron un demócrata, un republicano, un independiente para mostrar que hay un consenso general en este tema. Es toda la gente, es toda la comunidad. Es difícil decir si son republicanos o demócratas, son todos. El mensaje es el mismo. Mucha gente no quiere que Bob Finner regrese a la alcaldía, pero existe una línea muy fina en cuanto a saber si esto realmente es moral o político. Esto es peor que todos los otros escándalos. Esto es corrupción. A pesar de que todavía no hay nada concreto ni resuelto en las cortes acerca de las acusaciones para algunas personas, la conducta atrevida del alcalde es peor aún que la corrupción. El negocio de San Juan, eso es también, es parte de todo esto. Y cómo tiene su oficina con las mujeres. Hace que no puedan trabajar ahí. Su abogado indicó que Finner continuará con su terapia, pero no como interno en el programa. Hasta el momento hay 14 mujeres que lo acusaron públicamente, pero solo una puso una demanda civil contra la ciudad y el alcalde. Así como investigaciones de intento de soborno a unos contratistas. Finner tiene hasta hoy también para responder a esfuerzos de sacarlo de oficina por medio de un recall, antes de que se inicie el intento de colectar más de 102 mil firmas válidas y obligar a una reelección. Carlos González, Noticias Univisión San Diego. Para ver la crónica completa de este escándalo en torno al alcalde de San Diego, visite nuestra página de internet univisionsandiego.com y haga clic en la sección de Bob Filner.